Pues, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy y por uniros a esta sesión que organizamos con muchísima ilusión desde AstraZeneca para hablar de transformación digital en salud. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos los ponentes que ya os han presentado y excusar la presencia que estaba anunciada de Ruth del Campo, la directora general del dato, que por un tema de último momento, bueno, pues no ha podido estar con nosotros. Bueno, desde AstraZeneca nosotros lo que creemos es firmemente en todas las soluciones digitales cómo pueden apoyar los diferentes tratamientos y también la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares. Y por ello, bueno, pues creemos que la mejor manera de esto, de ponerlo en marcha, es la colaboración y el poder hablar todos, ¿no? Pacientes, autoridades, reguladores y las compañías, ¿no? Para ver cómo abordamos todos los cambios que se están produciendo. Destacar, bueno, una iniciativa de la que disponemos, que es la Catalyze Network, que es una iniciativa a nivel global que lo que intenta, bueno, pues es acelerar la innovación al máximo posible con el uso de herramientas digitales. Y, bueno, lo que intentamos con ello es poder tener una identificación y un diagnóstico precoz de los pacientes para poder tratarlos lo antes posible y acercarles la innovación. También, bueno, pues destacar el trabajo que desde nuestro departamento de AIDS se realiza en este sentido. Y, bueno, pues hoy vamos a tener, como os decía, la oportunidad de aprender mucho de los ponentes que están aquí con nosotros. Así que no me extiendo más y paso a lanzaros la primera pregunta, que sería, bueno, ¿cómo abordáis vosotros los retos dado, bueno, pues todos los cambios que se están produciendo, ¿no? Sobre todo a nivel europeo, con el espacio europeo de datos, bueno, las ayudas del Next Generation y cómo esto se va a transformar también en todas las ayudas con el PERTE de vanguardia, cómo vosotros lo abordáis desde vuestras diferentes instituciones. Entonces, empezamos, si quieres, Joaquín, y nos cuentas la visión desde la perspectiva de vuestra Comunidad Autónoma de Aragón, ¿cómo abordáis este presente ya? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este debate. Bueno, pues nosotros en Aragón, como en toda España, creo, nos enfrentamos a varios desafíos, ¿no? En los sistemas sanitarios públicos nos enfrentamos a cuatro desafíos, ¿no? A cuatro retos. Uno es el envejecimiento de la población, ¿no? La población cada vez es más mayor, es más crónica, produce más ingresos, ¿no? Entonces, esto es uno de los principales retos, ¿no? Otro reto sería la brecha digital, o sea, la brecha digital todavía queda por edad, por zona de vivienda, por clase social. Por ejemplo, otro día, hace un mes, en Aragón había un pueblo alejado de Zaragoza, que estuvo dos semanas sin conectividad. Entonces, claro, imagínate, estamos hablando de tecnología, de ola tecnológica, y el médico no tuvo que pasar consulta más que en papel, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un reto. Otro reto que veo yo, y tenemos aquí a la presidenta de la asociación de pacientes, es el rol del paciente, ¿no? El rol del paciente está cambiando, el paciente es tecnológico, es mucho más acostumbrado a la PPE, a todo en el bolsillo, y esto está muy bien, es empoderar a los pacientes, que entren dentro de las decisiones de los pacientes, de sus enfermedades, pero estamos hablando también un poquito de demasiado empoderamiento, no sé si me explico, un poco de conductas un poco obsesivas, ¿no? Le estamos poniendo mucho wearable, mucho reloj, mucha monitorización, y yo creo que eso en determinados pacientes, si no lo atajamos más o menos y lo controlamos bien, pues puede ser peligroso, ¿no? Y se están viendo conductas ya un poco raras, ¿eh? Los pacientes, además, cada tres de cada cuatro, antes de ir al médico, consultan sus síntomas, ¿no? En Google, en ChatGPT o donde sea, bueno, entonces, este rol del paciente ha cambiado y los médicos tenemos que acostumbrarnos a esto, ¿no? Y luego, por otro lado, los propios médicos, los profesionales sanitarios, los profesionales sanitarios estamos, yo estoy ahora mismo en el director general, pero soy médico, ¿no? Entonces, llevo toda la vida en asistencia médica y estamos viendo expectantes, porque no se han tomado en consideración nuestra opinión para toda esta ola tecnológica, estamos expectantes viendo cómo nos llega esta ola tecnológica y encima, vamos a ver, son los profesionales sanitarios los que en el día a día están trabajando en estas herramientas, ¿no? Entonces, estamos teniendo ahora problemas de instaurar nuevas herramientas informáticas, el cambio, aunque los médicos seamos innovadores, tecnológicos y nos guste, nos gusta que todo vaya bien, ¿no? Entonces, yo ahí sí que veo un poco de problema, hay que contar con los pacientes, por supuesto, que ya se está contando y con los profesionales sanitarios, además, por la escasez de recursos humanos a nivel tecnológico que estamos encontrando, ¿no? No encontramos ingenieros, si hay alguno en la sala, por favor, informáticos, me demandáis el currículum porque no tenemos, en Aragón y en el resto de comunidades, no tenemos recurso humano para poder afrontar toda esta ola tecnológica que nos está viniendo. ¿Qué hacemos ante este nuevo enfoque sanitario? ¿Qué tenemos que hacer, no? Pues, bueno, pues, un poco la innovación en medicina de las 5P, que yo estaría ya la séptima P, octava P, ¿no? Poblacional, participativa, predictiva, personalizada, el profesional, el paciente. Entonces, yo creo que, aparte de contar con el profesional, creo que hay que impulsar todo hacia una medicina más personalizada y una medicina de precisión. Entonces, en Aragón estamos intentando, antes lo comentaba con los compañeros, impulsar temas genéticos, ¿no? Hay fondos europeos, gracias a Dios, que nos van a impulsar para instaurar un buen catálogo de mapeo genético y potenciar sobre todo también la anatomía patológica en temas de biomarcadores, biopsia líquida. Eso cuesta mucho, cuesta mucho dinero, cuesta muchos recursos, pero yo creo que, bueno, que con tiempo, con recursos, con más fondos europeos que se nos acaban ya, pues, bueno, creo que podremos llegar un poquito a conseguir los objetivos, ¿no? Pues, no, no, muchas gracias, Joaquín. Yo creo que has puesto sobre la mesa algunos elementos de debate que no podemos olvidar, ¿no? Que es, bueno, la velocidad que tiene este cambio, cómo vamos a tener, bueno, pues, una etapa en la que tendremos que convivir, ¿no?, diferentes formas de verlo, cómo es importante tener en cuenta todos los interlocutores. Y, bueno, en este sentido, desde la Administración General del Estado, vosotros, Álvaro, cuéntanos un poco, bueno, lo que ha sido toda la negociación del espacio europeo de datos, ¿no?, el impulso, además, que le habéis dado desde el Ministerio de Sanidad liderando, bueno, pues, todo este cambio y cómo lo veis también desde vuestra, bueno, desde vuestra visión de Administración General del Estado, todo esto que viene, cómo nos va a ayudar, ¿no?, sobre todo. Sí, pues, bueno, desde el punto de vista del Ministerio, como bien ha comentado Joaquín, desde las comunidades autónomas, el primer reto que se nos plantea para afrontar esta situación es el reto organizativo a todos los niveles. Es decir, tenemos un aluvión de fondos europeos, una normativa recién publicada que nos da un plazo limitado para poder cumplir ciertos aspectos. Lo que decimos, por ejemplo, ahora el impulso que le hemos dado desde el equipo de la parte internacional para poder tener un reglamento europeo de espacio de datos aprobado y cumpliendo ciertos requisitos, sí es verdad que ese reglamento, una vez leído, da un enfoque muy orientado al paciente. Es decir, a partir de dentro de dos, tres años, es yo como ciudadano, yo como paciente, tengo que ser dueño, y eso se dice muy fácil, pero va a ser un cambio drástico, tengo que ser dueño de toda la información sanitaria que poseo. Es decir, soy dueño de mi historia clínica, he ido al traumatólogo, ahora me quiero ir a otro cirujano y quiero saber, oye, pues le quiero compartir estos datos que son de mi traumatólogo, pero lo mismo no estos de mi consulta al psicólogo, porque no me apetece que conozca esta parte. Bueno, pues esa capacidad de compartir lo que tengo de aquí o de allá, de distintos profesionales del ámbito público o privado, es el cambio que tenemos que afrontar de aquí a unos años. Un cambio en una situación en la cual principalmente las comunidades que tienen la competencia y la fuerza en materia asistencial, nos lo comentan, que están desbordados al final por la situación demográfica también, o sea, un poco la cantidad de profesionales disponibles. Y bueno, desde el Ministerio, ¿cómo hemos ido afrontando esta llegada de estos fondos para iniciar este proceso de transformación digital? Bueno, intentando crear un ambiente lo más colaborativo posible, es decir, creación de distintos programas, un plan específico para la transformación digital de atención primaria, otro para atención digital personalizada, etcétera, etcétera. Todos estos programas al final los valoramos con las comunidades autónomas y los dividimos a su vez en grupos de trabajo en los cuales lo que vemos que es, en vez de intentar reinventar la rueda, aprovechar los casos de éxito que ya existen. Es decir, tenemos casos en algunas comunidades que son ejemplos y que otras necesitarían poder copiar incluso, o sea, copiar o plasmar de una forma lo más parecida posible para mejorar en conjunto todo el Sistema Nacional de Salud. Esto es complicado porque, como decía anteriormente, estamos en una situación en la que las propias comunidades tienen dificultades para tener profesionales dedicados a cada uno de los programas, cada uno de los proyectos, etcétera. Con lo cual, el reto organizativo es muy grande. Luego, incluso también un reto organizativo a nivel de administración del Estado. Es decir, esto abre, como en los fondos dedicados, por ejemplo, al espacio de datos de salud, abre otros retos. Es decir, al final, cada ministerio, cada grupo involucrado, qué rol debe de tener, cómo debe interactuar con el otro, cómo debemos tener en cuenta en cada programa, desde el principio, desde el diseño, a los profesionales sanitarios, al médico. No olvidarlo, no que alguien que no tiene nada que ver con el ámbito sanitario se ponga a hacer algo que realmente no lo entiende. Pues toda esa parte, que es al final organización, es lo que entiendo que de aquí a un futuro es lo que más nos va a marcar. Desde mi punto de vista, la parte técnica a día de hoy avanza tan rápido que no va a ser un problema, no va a ser un cuello de botella, pero sí todos los aspectos humanos de cómo nos organizamos, cómo dividimos los roles y responsabilidades. Pues muchísimas gracias, Álvaro, también por exponernos la visión a nivel central. Karina, la visión de los pacientes. ¿Qué oportunidades veis en el uso de herramientas digitales y cómo creéis que va a tratar el abordaje de las diferentes patologías? Bueno, buenos días a todos y a todas. Nosotros, desde el punto de vista de la Plataforma Organización de Pacientes, lo que vemos es una oportunidad en la transformación digital, pero para solucionar otro problema. Yo creo que estamos en una situación de reto sanitario, como ha dicho el compañero, en el sentido de mayor cronicidad, mayor envejecimiento y contar con datos suficientes para tomar mejores decisiones, poder priorizar y poder tener un sistema sanitario más sostenible. Y esto está todo relacionado. No podemos transformar por un lado lo digital dejando todo el proceso, la innovación que tenemos que hacer en procesos asistenciales, en procesos de cuidados, en introducir innovación y llegar antes a un diagnóstico. Con lo cual, estamos en un momento muy bueno, que viene en el futuro, vamos a ver muchas cosas, pero en este momento estamos en un momento de recolocar muchas cosas porque todo influye. Influye la política, influye los fondos, influye los recursos humanos, influye cómo está construido nuestro sistema sanitario, desde la gestión de recursos humanos, de los hospitales, de la primaria, todo el fraccionamiento que tenemos. Incluso que tenemos comunidades autónomas que van a un ritmo y otras a otras. Será más fácil, yo pongo el ejemplo con consentimiento de las comunidades, que con una historia clínica interoperable, como puede estar en Galicia, si la comparamos con Canarias, pues será mucho más difícil introducir tecnología y que realmente podamos avanzar en otro tipo de medicina o en otro tipo de gestión de la salud. Entonces, también tenemos que ver que esto genera otra vez inequidades en un sistema que ya convive con ellas. Creo que el paciente de todo el espacio europeo de datos viene a poner una muestra de ser una palanca donde tenemos que tener un sistema sanitario que piense en una atención centrada en las personas. Tenemos que reconducir los procesos para ver cómo atendemos, priorizamos y de alguna manera hacemos más ágil todo el sistema sanitario porque esto no hablo de colapso, pero sí hablo de una situación donde cada vez la demanda se ha vuelto mucho más compleja. Tenemos más pacientes pluripatológicos con muchas morbilidades, con una situación también de determinantes sociales, pues está el tema rural, el tema de las grandes ciudades, de la soledad no deseada. ¿Cómo vamos a cuidar a tanta gente y cómo vamos a intentar llegar? Somos en cronicidad, somos 22 millones de personas en España, a partir de un 54% de la población. Cuando cumplimos 65 años, tenemos de dos a tres patologías. Es un tema muy difícil de gestionar con un diseño de un sistema que viene de los 90 y con decisiones que se tomaron. Entonces, yo creo que estamos en un momento de responsabilidad, de entusiasmo, de reto, porque todo lo que hagamos ahora va a repercutir en los pacientes del futuro. Y para eso tenemos que estar los gestores, pero tienen que estar los profesionales sanitarios y los pacientes, porque esto conlleva una gestión del cambio en las relaciones médico-paciente en la toma de decisiones y, por supuesto, también en realmente hacer las cosas que tengan las que sean… Yo creo que estamos en un momento también de políticas de no hacer, que aprovechemos para cosas que tenemos que sacar del sistema para introducir otras más eficientes. Y ahí los pacientes tenemos que estar. Nosotros estamos en la Alianza del Perte de Salud de Vanguardia, estamos en el Ministerio, estamos en diferentes sitios, en las comunidades autónomas casi no lo han pedido. Y, bueno, yo creo que van a pasar muchas cosas buenas, pero estamos ahora mismo en un momento de no ver el fin de esto, pero yo creo que es bueno todo lo que está pasando. Muchísimas gracias, Karina. Efectivamente, nos encontramos en un momento muy estimulante, pero lleno de retos, como hemos compartido aquí. Pero, bueno, sí que se están tomando algunas medidas. Por ejemplo, en Aragón habéis anunciado la creación de la oficina del dato. Bueno, sí, estamos trabajando en la estrategia del dato, que es lo que decía Karina, es muy importante saber y gestionar la gobernanza del uso secundario, sobre todo de datos. Pero es que todo cuesta un montón. Es que, la verdad, que cuesta mucho. Luego hay que comprar herramientas, herramientas de visualización de datos, de explotación de datos, para que el dato sea un dato válido y que esto lleve a mejorar la salud de los pacientes. Ahora, los datos. Luego está el tema de la seguridad del dato, de la privacidad del dato. Lo comentábamos antes, hemos vendido nuestro iris, la noticia de que los pacientes por 100 dólares vendían su iris. Aceptamos las cookies. Y ahora, el opt-out o el opt-in en el nuevo reglamento del Espacio Europeo de Datos, ¿en qué va a quedar? Pues, bueno, yo creo que es un tema que hay que abordarlo todo con serenidad, con mucha tranquilidad. Y no hay que olvidar nunca la humanización de la relación médico-paciente. El acercamiento y el contacto. O sea, yo estoy en un medio digital y tecnológico, pero no nos tenemos que olvidar del cariño y de la relación y empatía entre los médicos y los pacientes. Hablabas de la historia. Hemos conseguido muchas cosas. Hemos conseguido parte de mi historia muchas cosas. El 91% de los aragoneses y españoles pueden consultar la historia clínica en Galicia. Una parte resumida de la historia clínica. 73.000 aragoneses y de otras comunidades han podido coger recetas en otras comunidades. Es decir, poco a poco se van consiguiendo retos, pero muy poco a poco. Y como decía Álvaro, con mucha organización y con mucho cuidado. Y el dato, pues clave, 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 porque la inteligencia artificial que nos viene está allá. Cada vez se va a usar más para el diagnóstico y para ayudar al médico en ese lenguaje natural, en mejorar, en disminuir tiempo. Dicen que en el 2027, si seguimos en esta línea, la inteligencia artificial podrá disminuir un 50% al médico de documentación y de tecleado. Bueno, quitaremos unas cosas, pondremos otras y yo creo que el futuro es esperanzador. Pero bueno, siempre con la organización. Tenemos que estar ahí atentos, ¿no? Para que haya un balanceo y que no se pierda la parte humana, claro, la parte de humanización. Álvaro, vosotros desde el ministerio me imagino que estáis en coordinación total con las comunidades autónomas, pero también lo que sé que ha sido muy difícil ha sido toda la negociación, no del uso primario, pero sí del uso secundario de los datos, ¿no? Como comentaba Joaquín, es una parte supersensible, ¿no? Cuando son datos de salud especialmente protegidos. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde el ministerio y qué equilibrio habéis conseguido alcanzar en ese sentido? Bueno, al final del ministerio lo que estamos es intentando montar junto con las comunidades y el resto de actores involucrados en los espacios de datos, promover el diseño, porque todavía estamos en una fase de diseño de este espacio nacional de datos, promover un diseño que de primeras cumpla con la nueva normativa que es inminente, la que ya tenemos el borrador, no solo la de los espacios de datos, sino la que va de la mano, por ejemplo, de inteligencia artificial, ya que el espacio de datos está orientado a dar ciertas aplicaciones, como comentabas, tanto de uso primario como secundario, pero muy orientado a la explotación de estos datos. Desde ese punto de vista, si estamos analizando qué impacto va a tener la normativa sobre los distintos actores que componen los espacios nacionales de datos, parece que el uso secundario no entra dentro, parece que van a ser casos muy contados los que anden dentro de las categorías prohibidas de tratamientos de datos, pero sí es verdad que por el carácter especialmente sensible lo tenemos que diseñar todo, teniendo en cuenta que van a ser sistemas de alto riesgo de inteligencia artificial debido a la naturaleza de los datos que contienen. Ahí estamos trabajando en grupos de trabajo donde están las comunidades, están los compañeros de la sedía, que son los que están montando la infraestructura. En paralelo estamos valorando también cuáles son las mejores herramientas para hablar entre las distintas comunidades autónomas, los datos de los que disponemos en el ministerio, el espacio de datos de la sedía, cuál es la mejor forma de comunicar los datos correctamente, según el caso, pseudonimizados o anonimizados para cumplir con la seguridad. Y por otra parte, al igual que los compañeros de Aragón, también desde la Secretaría General de Salud Digital estamos impulsando el empoderamiento de nuestra oficina del dato, ya que tenemos varios proyectos en los cuales tiene que permear esa imagen más organizada, más estandarizada de cara a lo que se va a montar. Un par de ejemplos, en el plan de transformación digital de atención primaria hay grupos de trabajo específicos dedicados, uno, por ejemplo, a inteligencia artificial, pero otro simplemente a los indicadores que queremos mostrar desde cada comunidad autónoma, en los cuales el trabajo cual es actualmente saber qué indicadores dispone cada comunidad autónoma, cuáles estamos pactando entre todos que debería de ser a lo que tender en cualquiera de los espacios que hay a nivel nacional y a partir de ahí ir construyendo, es decir, cuando aparezcan los distintos casos de uso que van a venir y van a venir más rápido de lo que pensamos, saber cómo llamar, cómo trasladar ese dato de una forma armónica, de una forma estandarizada, de tal forma que luego cuando pasemos a la acción no nos encontremos con otro tipo de problemas. No me he centrado tanto en el tratamiento secundario, pero es verdad que los primeros casos de uso es de esperar que vayan orientados ahí, pero un poco la filosofía que queremos seguir es decir, irlo montando piedra a piedra, que vaya todo muy bien armonizado, muy bien estandarizado, digamos con unos criterios marcados por unos comités en los que esté involucrado nuestra oficina del dato y las comunidades autónomas y a partir de ahí empezar a construir y nos tocar aprender. O sea, en los primeros casos seguramente haya alguna ineficiencia, algún flujo de trabajo que tengamos que mejorar y poco a poco con estos primeros casos ir montando algo con lo que estemos todos a gusto. O sea, al final que esto se utilice es el éxito de… Claro, que sean herramientas que realmente, como decía Joaquín, pues al final sirvan para mejorar la atención y agilizar a lo mejor determinadas tareas de la asistencia. Y no perder el objetivo, efectivamente, que es que al final el profesional tenga una serie de herramientas de apoyo. Tengo que tener en cuenta una cosa. En el 2023 el presupuesto tecnológico de las comunidades autónomas creció, pero sí creció gracias a los fondos europeos. Si quitas los fondos europeos disminuyó. Entonces, o desde el ministerio y desde… Eso lo sabéis, ¿no? El índice 6 se impulsa y se cree en esto porque el día que desaparezcan los fondos europeos ahora hemos dejado una factura porque cada herramienta tiene una licencia, tiene un gasto, que eso tiene que asumirlo la administración. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Otro reto, Joaquín. Entonces, tenemos, Karina, en relación con los pacientes y el uso de datos, en este tema tan sumamente sensible, porque los datos primarios permiten la interoperabilidad cuando no los quiere acceder a las diferentes plataformas, pero el uso secundario ya implica el uso en investigación o desde la perspectiva de la industria. ¿Vosotros esto cómo lo vivís? ¿Cómo lo veis? ¿Qué ventajas veis? ¿Qué inconvenientes? Bueno, nosotros hemos participado en el Espacio Europeo de Datos a través del European Passing Forum, tanto un análisis exhaustivo, ¿no?, tanto del espacio del uso primario como secundario. Yo creo que tenemos que abordar una gestión del cambio en cuanto a para qué se usan los datos y el carácter solidario de los datos. Nosotros, los pacientes que hemos participado en ensayos clínicos y que hemos participado en la ciencia, en este momento me acuerdo ahora mismo del Impact, donde estamos, que están datos del Data Lake, la genómica, toda la corte de pacientes, estamos hablando de una ciencia de futuro que tiene que contar con los datos. Entonces, creo que hay un tema que hay que explicarle a la sociedad, que los datos son suyos, pero que sirven de una manera solidaria, igual que hacemos otras cosas, para aportar ciencia y aportar nuestro ganito de arena para el futuro, y para que el futuro tenga menos sufrimiento del que hemos pasado los pacientes en este momento, que creo que es de manera muy sencilla. Nosotros, los datos primarios, nos interesa mucho la normalización del dato, lo que metemos en historia clínica, porque van a ser información en vida real, de muchísima información, y que cada una historia clínica podemos también aflorar datos, no solo que utilicemos unos datos, sino que ahí también podamos trabajar con esos datos. ¿Y hemos formado a los médicos para que metan los datos de calidad? Claro, es lo que te estoy diciendo. Estamos diciendo, nos estamos preocupando. Los médicos no saben, y las enfermeras, meter un dato de calidad. No saben la repercusión que tienen, o sea, la importancia de meter el dato bueno para lo que dice Karina. Pero yo creo que en ese sentido se estaba trabajando en diccionarios, ¿no? Y en este tipo de herramientas. Bueno, perdona, Karina, te dejé un tiempo. Creo que el enfoque es, la gestión del cambio es, yo no meto esto por burocracia, meto cosas que me van a ayudar a tomar decisiones, y no solo entre la relación médico-paciente que tiene conmigo, sino que esta persona va a tener más profesionales con los que va a tener que tomar decisiones. Y van a tener que tomar decisiones a medio y largo plazo, porque la cronicidad conlleva no el cortoplasismo ni el te trato, te curas, te vas. No, este señor va a seguir en el sistema. Con lo cual, vamos a hacer cosas para ser más sostenibles y guiarnos por la casuística. Los que estamos, los que llevamos, yo llevo 40 años enferma. O sea, mis datos estaban todos en historias clínicas de diferentes hospitales con diferentes carpetas. Sinceramente, mis datos son básicos. Y yo estoy en Madrid y me cuesta ver mis datos, porque puedo tener profesionales que han decidido colgarlos y otros no colgarlos. Me he cambiado de hospital y no tengo datos cuando he llegado al otro hospital en Madrid. Quiero decirte que esto es una realidad y no pasa nada por reconocerla, porque ahí vemos cómo tenemos que esto lo tenemos que impulsar todos. Que es de la ciudadanía, que es de los profesionales, que es de la gente digital, pero es de la gente también que está configurando los recursos para las políticas sanitarias. Fíjate, en Aragón la última normativa sobre sistemas de información data del año 2000. Es un caos. Está totalmente sectorizado. Cada hospital ha manejado la tecnología y la informática como ha llegado. Porque llegó así, quiero decir, a partir del 2005-2006, cuando se empezó a dejar el papel y esas historias que cuentas, que van en carpetas. Y esto va a costar un montón. Quiero decir, unificar todos los sistemas de información de los pacientes y tal, esto es uno de los primeros retos que deberíamos abordar. Bueno, pues, Karina, muchísimas gracias por lo que has apuntado. Bueno, yo creo que harán falta muchas herramientas de formación para los profesionales sanitarios, para tener esos datos de calidad y también una labor de concienciación. Y de participación. La gente cuando no participa, quiero decir, es muy difícil involucrarlas cuando las cosas están hechas. Y yo también quería recordar un poco unas palabras que comentaba Pedro Carrascal el otro día, que le escuchamos, que decía que donamos órganos y por qué no vamos a donar datos. Cuando eso puede reverberar un poco en el beneficio de todos. Nos queda un minuto escaso para cada uno. Los mensajes que queráis dar, el espacio es vuestro. Bueno, yo que he empezado con el empoderamiento del paciente y del profesional, si hay una frase que dijo que era un presidente de la Organización Médica Colegial que me impactó al principio de esta andadura, y es que las nuevas tecnologías serán eficaces siempre contando con una adecuada indicación, que es lo que hace el profesional sanitario en relación con el paciente, la pericia del que la usa, con lo que hay que formar a los profesionales y a los pacientes de esa tecnología, y la sabiduría de ese vínculo de unificar la tecnología con la práctica asistencial sanitaria. Soy optimista, yo creo que a pesar de la escasez de recursos humanos, de recursos económicos, esto va a ser un cambio. Ahí estaba en el congreso de Amazon Web Service y la verdad que la inteligencia artificial, si se usa con cabeza y con moderación, puede ayudar mucho tanto al paciente como al profesional. Álvaro. Sumarme al optimismo con las nuevas tecnologías, es decir, la inteligencia artificial bien planeada y bien planteada nos va a ayudar a hacer que el médico pueda dedicarse plenamente a su función de médico, no estar transcribiendo, escribiendo, resumiendo o haciendo ciertas labores que puede hacer perfectamente un sistema de inteligencia artificial. Esto requiere una gestión del cambio y un enfoque, creo, holístico, desde el punto de vista tanto del paciente como del profesional, y diría casi desde el nivel educativo, un remapeo de las competencias necesarias, inclusión en planes formativos, de tal forma que las herramientas que pongamos a disposición le saquemos el máximo rendimiento desde todos los frentes. Karina, la voz de los pacientes es la más importante. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la transformación digital, viene más a cuento que nunca, que eso se repite mucho, salud en todas las políticas. Quiere decir, todo está interrelacionado, ¿no? Y poder la salud en el centro y que los profesionales se sumen al ámbito sanitario, creo que estamos en un momento perfecto, que estamos los pacientes con un conocimiento, creo, de la enfermedad y de la experiencia muy bueno. Estamos, ¿verdad?, con una brecha digital en temas de salud digital. Tenemos personas de 70 años que les dificulta, a los de menos de 40 quieren lo digital. Estamos en un momento de cambio, ¿no? Y un cambio que viene después de una pandemia que hay que tener en cuenta, que creo que nos olvidamos. Y eso también ha tenido que tener en cuenta en esta transformación, estos recursos que vienen de Europa. Y creo que estamos en un buen momento para aprovecharlos. Y lo que hagamos ahora beneficiará al futuro, a los pacientes del futuro. Bueno, pues yo creo que recogemos todos vuestros mensajes, intentaremos impulsarlos y trabajar con ellos. Yo creo que la única manera de que avancemos es poder escuchar a todas las partes. Muchísimas gracias por vuestra presencia ahora aquí, por acompañarnos. Y, bueno, pues nada, que aportaremos el futuro con mucha emoción y muchas ganas. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.